Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Marie Glory y en el día de hoy voy a estar preparando un flan de vainilla. Los ingredientes que vamos a utilizar, tengo aquí una cucharada de esencia de vainilla, una lata de leche evaporada de 12 onzas, una lata de leche condensada, esta es 13.8 onzas, tengo 5 huevos temperatura ambiente, tengo una taza de azúcar granulada y voy a estar utilizando estos envases que son pequeños, son de aluminio a prueba de horno. Lo primero que vamos a estar haciendo es en un sartén, en temperatura alta, vamos a estar echando la taza de azúcar granulada. Una vez vemos que comience a derretirse todo el azúcar, vamos a estar bajando nuestra temperatura y también vamos a estar precalentando nuestro horno en 350 grados. Una vez comience a derretirse el azúcar, lo que vamos a hacer es que no vamos a dejar de moverlo para que no se nos pegue y preferiblemente utilice una cucharada de madera para que no se pegue el caramelo. Vamos a seguir moviendo. Ahora voy a bajar mi temperatura a mediano y seguimos moviendo. Han pasado 2 minutos, miren como se va viendo, ya está cogiendo el color y esto lo vamos a seguir mezclando hasta que esté completamente disuelta toda la azúcar. Ya este punto que está más líquido, lo que vamos a hacer es que vamos a apagarlo, que con el mismo calor de la olla y de la hornilla se siga derritiendo toda la azúcar. ¿Ven como se va viendo? Seguimos moviendo hasta que todo esté completamente disuelto. Ya está listo, ya se disolvió toda la azúcar. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a pasar a los envases. Lo vamos a echar aquí. Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a esparcir por todo el molde. Con mucho cuidado porque estos moldes se ponen bien calientes. Vamos a hacer así con todos. Miren el color como queda. Si el caramelo de ustedes se queman, bótenlo y vuelvan a hacerlo porque si no van a dañar la mezcla del flan. Hacemos así. Esta cantidad da exactamente para tres flanes. Si fueran este tamaño, que son los pequeñitos. Así. Y ya están listos. Ahora vamos a hacer la mezcla del flan. Le vamos a poner la lata de leche evaporada. La leche condensada. Utilice una espadulita porque esta leche es bien espesa y no despega fácilmente de la lata. Le vamos a añadir los cinco huevos. La cucharada de esencia de vainilla. Y esto lo vamos a mezclar. Una vez se haya mezclado todo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a los envases. Ponlo aquí para que lo vean. Ese ruido es totalmente normal. Vamos a echarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a baño maría. Vamos a coger un bowl que sea más grande y le vamos a echar agua caliente para pasarlos al horno. Ok, ya los tengo en baño maría que como dije anteriormente, vamos a utilizar una bandeja que sea más grande y la vamos a llenar de agua caliente. Y ya esto está listo para pasar al horno. Lo voy a dejar alrededor de una hora. Luego de una hora, vamos a verificar si están listos, introduciéndole un palito. Si el palito sale totalmente seco, significa que está, si no, lo vamos a dejar de cinco a diez minutitos más. Recuerden que cada horno es totalmente diferente. Ya los retiré. Se tardaron exactamente una hora y media. Mira cómo se ven. Lo que voy a hacer ahora es que voy a dejar que se enfríen completamente y luego lo que voy a hacer es que los voy a tapar, porque estos envases traen su propia tapita, y los vamos a poner en la nevera de dos a tres horas y luego los voy a voltear para que vean cómo se ven. Dejé mi flan toda la noche en la nevera. Lo que voy a hacer ahora es que los voy a despegar poquito a poquito para voltearlo. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a voltear. Vamos a poner un plato y lo vamos a hacer rápidamente. De esta manera. Y él solito va a caer. Miren cómo se ve. Qué rico se ve esto. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerden que aquí abajito en la cajita de descripción siempre van a estar todos los ingredientes para que se les haga más fácil. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale share y like. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.